Igual te paso de zona Si, si, pura facha, mi neve, pura facha Que hermoso que esta aquí Tengo una amiga viendo tu foto Y de verdad que eres 4 Con todos esos tatuajes que te hiciste en la cara Pero que no te hagas más tatuajes en la cara Yo no quiero estar pegado Solo quiero estar reganado Tener y jugar de callado Que no se enteren los quebrados La cop lo tiene perseguido La maris me tiene volado Se comen la peli, bandido Cada vez tan más regalado Me mando algo relajado Mientras yo se siente zapado Van a terminar enterrados La pala los tiene agilados No quiero ruchis a mi lado En ganar estoy enfocado No voy a quedarme estancado Me saco de encima el asunto Ya puse a la vara el conjunto Mi casa la trajo hace el punto Estaban los chacales todos juntos Que decepción que vea toda esa secuencia De Walter mi tío difunto Cuando pienso en eso me siento culpable Conmigo mismo en lo profundo Los negros tenemos poderes Carecia que hacer es pereza Estilo de estresa Rapeando grandeza Motivos, promesas, adjetivos Y metas que pagar boletas En bondi no te metas No sirve de nada Te puede salir cara La posta en la cara Desmiente lo que habla en tu voz Dice mucho tu mirada Nada no me dice nada Cuando dice mucho entiendo la jugada Los ojos no mienten No digas gilada Pa' todos los que mienten La tengo jurada Para que boquea la tumba acabada Si no que mantengas la boca cerrada No soporto que anden diciendo giladas Hablando cosas que no son a mi espalda Ese tipo de gente a mi no me agrada Saco de encima el asunto Ya puse la vara y conjunto Mi casa la trajo a hacer punto Estaban los chacalitos juntos Que decepción que vea toda esa secuencia De Walter mi tío difunto Cuando pienso en eso me siento culpable Conmigo mismo en lo profundo Atrapado en la habitación del tiempo Se intensifica todo lo que siento Lo único que queda es vivir el momento Mi cabeza explota como coca y mentos A veces pasa rápido A veces lento Ocasiones tristes Secuencias contentos A veces una peli Otra vez el cuento Me siento perdido Y al rato me encuentro Cuando sale mal de nuevo Que lo intento Otro tipo de soluciones Invento Hace rato que con Ruchi Yo no rento No compro ni viendo Yolius lo lamento Me salgo de encima el asunto Ya puse la vara y conjunto Mi casa la trajo a hacer punto Estaban los chacalitos juntos Que decepción que vea toda esa secuencia De Walter mi tío difunto Cuando pienso en eso Me siento culpable conmigo mismo en lo profundo Creo que el hijo de Boris De mi amigo que vive en Miami Tanto allá viviendo en Estados Unidos Pero llevé un día a visitarte ahí Y por la play y cosas Y te pusiste con una cara de león Que te lo iba a comer En tu play Porque hizo un movimiento Y yo te dije Vale, suave, suave Y Maricarmen estaba en la otra habitación Y estaba yo con el Boris ahí Y con el hijo de Boris Y contigo compartiendo Tú eres re celoso de tus cosas Y yo con el hijo de Boris 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 Y yo con el hijo de Boris